Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es Tatiana Corrales y soy instructora de Zumbini. ¿Qué es Zumbini? Se estarán preguntando. Les voy a contar un poquito. Zumbini es un programa creado por Zumba y Baby Pro. Es un programa que mezcla y combina de forma impresionante la educación inicial, la estimulación oportuna con la música. Zumbini es un programa dirigido a niños entre los 0 y los 4 años, junto a sus cuidadores. Sea mamá, papá, una abuelita, una tía, una madrina, hasta las niñeras son bienvenidas. Mi experiencia como instructora de Zumbini ha sido maravillosa. ¿Por qué? Porque he tenido la posibilidad de ver con mis propios ojos cómo los padres de familia pueden tener un ratito de calidad con sus hijos de manera muy divertida y a través de la música ambos pueden ir aprendiendo, tanto bebé como papá, pueden ir aprendiendo sobre el desarrollo, de cómo a través del juego podemos aprender y estimular montones de cosas. Para mí es un honor invitarlos a que nos acompañen a una clase de Zumbini con Tático Rally. Pueden acompañarnos en Baby Lingo, Centro de Estimulación en Club Vidadán. Igualmente pueden acompañarnos en ANSUV, Babies and Families en Escazú. Si usted anda buscando algo diferente para compartir con sus hijos, para hacer ejercicio, para ejercicio y aprender junto a él, este es el momento. Acompáñenos, de verdad es un honor tenerlos en nuestras clases. No lo olviden, los invitamos a que visiten la página en Facebook Zumbini en Costa Rica. Denle like y van a poder estar al tanto de todas las actividades que vamos a realizar a lo largo de la semana. ¡Los esperamos!